¡Felicitaros por la conquista que lograron! Estuve leyendo específicamente lo que en España están diciendo de ustedes y me siento bien orgulloso de que sea de una pura puertorriqueña No es poca cosa, hace poco, un poco polino blagueño, el recinto también, Eduardo Lalo ganó un premio importantísimo de literatura y ahora ustedes nos hacen sentir tan orgullosos por esa conquista en España Muchas felicidades y muchas gracias Gracias